Un mal estilo de vida puede provocar un derrame cerebral, según explican investigadores que realizaron un estudio para conocer las causas de este mal al cerebro. Hay ciertos estilos de vida que llevan a las personas a sufrir derrames cerebrales, y un grupo de investigadores encontró cuáles son. Existen 10 factores de riesgo que llevan a un derrame cerebral, y estos se encontraron después de comparar el estilo de vida de 3,000 pacientes de derrame cerebral, en comparación con 3,000 personas saludables. Los factores de riesgo para un derrame cerebral son los siguientes, alta presión, fumar, estómago, obeso, mala dieta, falta de ejercicio, diabetes, beber en exceso, el alcohol, estrés y depresión, problemas del corazón, grasa en la sangre, una combinación de varios de estos factores tiene un 90% de que la persona sufre un derrame cerebral. Las personas con alta presión son quienes están más propensos a sufrir un derrame cerebral, así como otras complicaciones que se asocian a esta enfermedad. El mal estilo de vida en conjunto con una de estas enfermedades nos hace sentir inmediatamente mal, pero a largo plazo es cuando vemos las complicaciones. Así que no hay que dejar que algo como esto nos suceda, podemos cambiar la dieta. y comenzar a realizar ejercicio, con 30 minutos de caminar al día podemos comenzar, verán que los resultados se sienten inmediato.